Pero no podemos reconocer que Julio Andrés Borges no solo es un dirigente de Primera Justicia, sino que ha sido un dirigente que se ha destacado históricamente por su sensibilidad social. Y por supuesto la Junta Directiva siempre, de alguna manera, le da su toque personal a las actuaciones de la Asamblea Nacional. Por eso no tengo la menor duda en afirmar que Julio Borges en este periodo va a privilegiar al tema social, va a buscar promover las leyes que vengan a resolver los tantos problemas que hoy vive el pueblo de Venezuela y por supuesto estamos conscientes de que él tendrá que hacer un esfuerzo para buscar la reinstitucionalización democrática del país. Es decir, que exista nuevamente el equilibrio de poderes, pero sobre todo que se recupere el voto como la herramienta que tienen los pueblos para producir los cambios, para decidir su futuro. Diputado, el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un cambio en el gabinete ministerial. Fue designado el diputado Ramón Lobo como vicepresidente del área económica. Se fusionaron varios ministerios del área económica. Su opinión al respecto, ¿cuáles pueden ser las expectativas con respecto a este tema con estas nuevas designaciones dentro del área económica? Mira, las expectativas no pueden ser buenas. Lamentablemente hemos compartido con el diputado Lobo durante más de cinco años en la Comisión de Finanza y sabemos de su desconocimiento sobre la materia, pero además de su incondicionalidad a un proyecto económico y político que ha llevado a Venezuela a la peor crisis de toda nuestra historia republicana. Así que la designación de Ramón Lobo es la ratificación de que los errores que ha cometido el gobierno de Nicolás Maduro se van a seguir repitiendo este año. Así que si hoy estamos mal, lo más seguro es que con Ramón Lobo en la vicepresidencia de Finanzas y Economía el día de mañana estemos mucho peor. Agradecemos al diputado Alfonso Marquina.